Pues ustedes saben lo que marca la ortodoxia, ¿no? El quinto informe que con mucho gusto tuve la oportunidad de rendir, de leer, de presentar a la ciudadanía, que como lo he dicho siempre, el trabajo lo hacemos entre todos, a mí me toca la oportunidad de leerlo y de presentárselos a todos, pues también marca, como que también marca ciertos tiempos, ¿no? Creo que el calendario electoral ahí está, y lo que tenemos que seguir nosotros es haciendo lo que venimos haciendo cada quien, nuestro trabajo, seguir trabajando desde el gobierno, los partidos políticos haciendo lo que les toca, y seguir esperando los tiempos para que los partidos definan lo que tengan que definir. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas.